Para saludar al grupazo D5, ya presente, hoy y siempre, apoyando a Sonido Faraón, gracias a todas las agrupaciones que nos mandan sus temas, gracias de corazón, a todas las publicidades, se les agradece, chamacos, hoy, en esta bonita transmisión. Póngale sentimiento, póngale sabor, hoy para Yanahí y mi cuñado Giovanni, ya presente, esto lo dice Marco Cruz, hoy para Mari Chuy, todos los hombres Gutiérrez, el corazón que yo guardaba para mañana. Este es, este es, un tema de estreno. Este tema es para ti, y solo para ti. Viana, Viana, dice, viene con sabor, hoy el grupazo de 5, capitán de Puebla, está presente, sonido para vos. Esta que ni da más sin, escúchala. Ponle sentimiento, ponle sabor. Escúchala las guitarritas. Que sabor sabroso. Toda la gente de Izúcar de Matamoros Para mi cóndor Ya presente Hoy de parte de Marichuy La familia Gutiérrez Ya presente El salvador Se me robó El corazón Que se guardaba Para mananar Para todos los chabajos Ya presente Toda la nueva era Todos los tevis azules De por vida Todos los infamosos del barrio Todos los reyes del éxito Ya presente El sonido para vos Y toda la faromanía Millón se acompaña Andale Que bonito te va Chul la melodía ¿Cómo se llama Sonido y faraón? Se llama la ladrona Un exclusivo Trátalo bien Si lo has probado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón Es delicado Tiene que estar Por los sentimientos Trátalo bien Sabrosito Si lo cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Puedes estimarlo Trátalo bien Si lo has probado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Y todo para vos Tiene que estar Música 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 Música